que tienen una economía que depende absolutamente de la distribución, la producción, la comercialización, la venta del petróleo y exploración. Son economías que dependen de ese negocio. Tienen mucho petróleo, son países en vías de desarrollo. Y tienen mucho petróleo. Tienen petróleo en reservas comprobadas, tienen pozos muy activos, tienen petróleo en tierra firme, afuera también, en fin. Cápita, que es un país industrializado, no tiene ni una gota de petróleo. Se ha desarrollado, bueno, por el nivel de desarrollo que tiene, es el conocimiento, la industrialización que ha logrado, la tecnología. Consume mucho petróleo para mantener ese tren de desarrollo, desde luego. Y se lo compra ese petróleo, por razones obvias de Zancanía, a estos dos países. Estos dos países, pues, le hacen sus ofertas. Ustedes, en los próximos minutos, van a convertirse en miembros de juntas directivas de ALBA o de Batia. Aquí, Cápita no va a estar presente en este juego. Cápita va a comprar petróleo. Ustedes, como miembros de las juntas directivas de ALBA o de Batia, que son las que van a estar aquí, van a tener que decidir a qué precio le venden el petróleo a Cápita. Los precios a los cuales usted le puede vender el petróleo a Cápita pueden ser 3, 10, 20 o 30. No se puede vender en este juego el petróleo a 23, ni a 7, ni a 85. Solamente a 10, a 20 y a 30. Con esto, acotamos más el ejercicio para hacerlo más manejable. Son tres precios los disponibles. Usted, a medida que va decidiendo el precio de venta mes a mes, en sucesivos meses que van a ocurrir en los próximos minutos, en la mañana, va a querer saber, supongo yo, como miembro de la junta directiva, hay un país entero que depende de los resultados que usted obtenga, porque esa es su fuente de ingreso principal. Va a querer saber cuáles son las utilidades mes a mes. Para lograr eso, tenemos este cuadrito que está puesto allí. Es un cuadro de doble entrada, lo tienen ustedes también. En ese cuadro de doble entrada, aparecen los precios posibles para Alba y los precios posibles para Batia, que son los mismos, pueden vender a 10, a 20 o a 30. Ahora, en los sucesivos meses, puntualmente, puede darse el caso, por ejemplo, que alguien venda a 10, Alba vende a 10, al tiempo que Batia decide venderlo a 30. Es un ejemplo, para ver si vamos entendiendo el cuadrito. Si nosotros hacemos un cruce de esas dos entradas, nos lleva a esta cuadrícula, y en esa cuadrícula aparecen otros dos números, que están expresados en millones de dólares. Son las utilidades para cada uno de los países si se diera ese cruce de precios. 15 millones de dólares ganaría Alba, si vende a 10, al tiempo que Batia vende a 30, que en ese caso solo ganaría. La razón por la cual hay tanta diferencia en las utilidades, dado este cruce de precios en este mes, porque la cosa va a ser mensual, la razón por la cual hay tanta diferencia es básicamente el volumen, por esto queremos también reducir la complejidad del ejercicio y hacerlo más manejable. Aquí seguramente hay algunos aficionados a la economía y a las finanzas, y aquí ese tipo de variables como el valor del petróleo al futuro, el precio al futuro, las estaciones, la variable que hay del invierno, que se consume más o menos, nada de eso. Está aquí, solo tenemos 10, 20 o 30, compra petróleo y se consume petróleo, y las diferencias están expresadas por volumen. ¿Por qué? Porque capital, por razones obvias, le va a comprar la mayor cantidad de volumen a quien venda más económica. Eso es elemental. Hay otros cruces de precios posibles solo para ir practicando este esquema, este cuadrito. En caso de que Alba, por ejemplo, otro ejemplo, venda a 20, al tiempo que bate a venda a 10, ¿cuáles serían en ese cruce de precios las utilidades de Alba, por ejemplo? De Alba a 3, está en verde, en la parte superior izquierda, y para bate a 15 millones de dólares, nuevamente por razón de, por un último ejemplo aquí, cualquier ejemplo, si alguien lo vende a 30, Alba, al tiempo que bate lo vende a 10, el cruce de precios sería ya, ¿cuál sería la utilidad obtenida por Alba? Y debate a 15 millones. Chévere, ese es el cuadrito. Ya todo el mundo lo ha entendido de sencillo, es un ejercicio muy sencillo. Yo tardé tres semanas en entender este cuadrito en su momento. Bien, somos muchos aquí, en tal sentido, no vamos a dividir el salón en dos grupos, porque si no los cinco días se nos van decidiendo los precios en los sucesivos meses. Lo que vamos a hacer es hacer pequeños grupos, que son distintas juntas directivas con las mismas realidades, serían como varios universos. Van a haber cuatro juntas directivas de Alba y cuatro juntas directivas de Bati. Eso sí, todos los que sean de Alba se van a reunir por un rato aquí, se van a quedar aquí, sus respectivas juntas directivas, y todos los que son de Bati se van a la mezanina, en donde ya están dispuestas las oficinas para trabajar plácidamente y decidir qué van a hacer con su petróleo en los próximos meses. Así que de ahora en adelante, pues, se han convertido en juntas directivas miembros, han sido contratados para eso. La secuencia va a ser así, yo les voy a asignar seguidamente unas letras que ustedes han de memorizar o tomar notas, y esas letras indican los grupos en donde ustedes van a estar. Todos los que sean identificados con la letra D, por ejemplo, van a estar intercambiando precios con D doble, con otros que han sido identificados con la letra D doble. ¿Por qué hacemos esto así? Así, separarlos, para que ustedes puedan tomar las decisiones, decidan, pues, el precio de venta del petróleo, que lo van a, discúlpense, me estaba pasando, lo van a anotar en un papelito así como este. Cada junta directiva, allá arriba están los papeles puestos para los de Bati, que tienen el color naranja siempre. Los que estén en su junta directiva y que sigan los precios de venta van a tomar notas en estos papelitos que se desprenden. En lugar de tomar notas, Samuel, o yo, o Eduardo, vamos a recoger ese papel, intercambiamos los papeles para que usted sepa cómo vendió el otro, para que pueda ser este cruce de precios. Y usted toma notas allí, en la hoja que corresponde. Va a tomar notas del precio de venta, en el mes que corresponde, las utilidades obtenidas por usted, las utilidades obtenidas por la contraparte y las acumuladas también. ¿Se ve? Entonces, presten atención a las letras que les voy a asignar, que les va a indicar a usted la junta directiva en donde va a estar al mismo tiempo que el país, sobre la pared que va a trabajar, a los Bati. A, B, C, D. A doble, B doble, C doble, D doble. A, B, C, D. A doble, B doble, C doble, D doble. A, B, C doble, A, B, C.